Aquí lo que vamos a hacer son tres cosas, una la preparación del sustrato, otra es la instalación del previvero y el vivero y la tercera es el manejo ya de plantas, y tal cual es que nosotros queremos que todos los participantes tomen bastante interés porque hoy en día se sabe que en cada área van a instalar los viveros, porque tenemos una meta aquí en Pucallpa, tenemos una meta de 100.000 plantones y esos 100.000 plantones tenemos que terminar a más tardar, a más tardar en octubre. Hay un vivero de repente en nuestra sede agraria de Manantay, entonces le vamos a este convenio con la municipalidad, vamos a poder implementar o fortalecer en todo caso a ese vivero para poder desde el mismo vivero poder llevar a los diferentes caceríos, con los diferentes asentamientos humanos del distrito donde todos nosotros trabajamos. Comentarles que nosotros tenemos nueve distritos, en los cuales lo que son Iparía, Macicea, Manantay, Callería, Yarinacocha, Nevarriquena, Nexuya y Curimaná, en la cual tenemos el personal ya instalado y en la cual ellos tienen que hacer las parcelas demostrativas, trabajar con comités, organizaciones, vasos de leche y con nuestros productores promoviendo todo lo que es la planta de manejo de los diferentes viveros. Nosotros ya tenemos también planificado coordinación con INIA que vamos a tener previa capacitación en cuanto al manejo del sistema de riego, lo que es en palma, lo que es en cacao, pato de forraje, en la cual el director regional adquiere para poder demostrar o hacer las nuevas tecnologías para así aumentar las productividades productores. Reiniciando con este ciclo de capacitación, estamos hoy día aquí en el vivero de la edición de agricultura y como vemos, justamente está ya iniciando los trabajos, tenemos los materiales básicos para hacer los viveros y la primera fase de hoy día va a ser justamente lo que es la mezcla y preparar la preparación del sustrato para el vivero y uno que va a ser sustrato para las bolsas y terminando eso va a entrar lo que es el tema de injertos y creo que hay mucho trabajo por hoy día porque tienen también otro curso de capacitación que es en la preparación y adicionamiento en el manejo del GPS, que es un implemento de georreferenciación que tienen que hacer todos los sectoritos. Acá son técnicos, son técnicos, no son ingenieros, que tienen alta experiencia y por eso están destinados a esta área para que ellos puedan hacer lo mismo en su zona y además hay municipios que tienen sus viveros y necesitamos que esta gente que ahorita está haciendo el trabajo pueda ir a capacitar a los de los municipios. Próximamente estaríamos haciendo lo mismo, replicando en la zona de Agüetía y Atalaya.